demostración de impresión con no y es 1 de js aquí tenemos el código que es al final código javascript y aquí tengo el el conector que es este todo este ya lo veremos a continuación cuando grabó la pantalla y aquí tengo el código que se para imprimir aquí estoy importando el el conector básicamente y ya después ya estoy invocando todo esto no ya hablaremos de eso luego cuando yo ejecuto aquí la aplicación bueno ejecutó el archivo imprimir punto y ellas se supone que se debe imprimir en esta impresora que ya previamente compartí instale y todo eso entonces lo voy a dar acá voy a darle a ejecutarlo y ya salió todo este ticket por acá vemos que salió la imagen texto centrado bueno todo esto todo este qr este código de barras etcétera no entonces funciona correctamente y ya también aquí me listo las impresoras entonces vamos a ver cómo hacer esto ya en el código bueno una vez vista la demostración veamos entonces el código ya claramente bueno para empezar necesitamos descargar el plugin yo ya lo tengo por acá es éste es el plugin y obviamente tú lo puedes descargar acá fíjate simplemente hay que leer y aquí la descargas el para windows está para linux etcétera también está la versión para android pero este no es el caso ok entonces la descargas compartes tu impresora porque aquí por ejemplo mira fíjate que esta es la presentación aquí es en donde se presenta todo esto hay que configurar la impresora primero luego descargar el plugin luego ejecutarlo etcétera no esto de configurar la impresora y descargar el plugin y ejecutarlo solo se hace una vez ya incluso luego lo puedes dejar para que inicie con windows automáticamente etcétera no y bueno asegúrate que se esté ejecutando el plugin entonces veamos cómo imprimir con node.js o node.js en una impresora térmica recordemos estamos del lado del servidor si tú quieres imprimir del lado del cliente con javascript o si por ejemplo tú tienes tu aplicación web con node tienes una aplicación web completa y quieres imprimir pero subes tu aplicación a un servidor no va a funcionar si es que estás imprimiendo con node porque va a intentar imprimir en el servidor si tú quieres que imprime en el cliente bueno entonces mira el ejemplo de cómo hacerlo con javascript y aquí está con javascript bueno javascript del lado del cliente no es así de hecho por ejemplo aquí lo la mundo fíjate que ya me funciona correctamente todo eso funciona perfectamente con el lado del cliente vamos a ver el lado del servidor con nodes por ejemplo porque si usas electron o cosas de esas y distribuyes tus aplicaciones como aplicaciones de escritorio por ejemplo o que se ejecutan localmente entonces esto te va a funcionar ya sea con electron con frameworks similares entonces primero debemos tener aquí el conector de este yo lo saqué de acá le di código ver código fuente y es éste como es javascript al final lo puedo importar así de simple ten en cuenta que por ejemplo aquí yo estoy usando fech para hacer las peticiones fíjate fech entonces no sé desde qué versión existe fech en nos esta fech es de en el lado del navegador lado del cliente no sé desde cuándo existe en no estoy usando la versión 18 obviamente si tú quieres cambiar esto simplemente utiliza por ejemplo request el paquete de request o un similar y aquí puedes ver incluso cómo crear tu propio conector lo único que tendrías que cambiar es que en lugar de fech usaría request por ejemplo bueno entonces yo lo estoy importando así y ahora ya que estoy mostrando dos ejemplos cómo obtener la lista de impresoras compartidas y luego las estoy imprimiendo esto es si por ejemplo quieres darle al usuario la opción de que él seleccione su impresora de una lista esto es por un ejemplo yo por ejemplo que estoy definiendo el nombre de mi impresora que ya previamente compartí e instale entonces aquí la pongo no y aquí va la licencia en caso de que tú tengas una licencia recuerda no es necesario y no cambia el funcionamiento o sea si te funciona te va a funcionar con y sin licencia y si no te funciona ni siquiera la licencia va a ayudar a algo bueno entonces importamos el conector creamos una nueva instancia y ya obviamente puedes leer la documentación por ejemplo porque aquí recibe la url donde escucha el plugin que por defecto es localhost 2.8080 me parece está por acá 8000 perdón 8000 si el plugin tú lo hubieras cambiado para que escuche en otro puerto ahí lo indicarías yo le paso null para que tome el valor por defecto bueno luego ya invocamos a iniciar centramos descargamos una imagen de internet e imprimimos etcétera etcétera todo esto por ejemplo fit sirve para pensar el papel todo esto donde lo donde lo encuentras dirás tú sea donde donde se ve todos los los dos cosas que puede ser aquí estamos viendo aquí estamos viendo aquí está la documentación y los métodos del plugin todo eso todo eso de que texto según página de códigos pulso por ejemplo para abrir entonces hacemos todo esto aquí creamos digamos el ticket el ticket o las operaciones todo 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 eso por ejemplo que incluso estoy cortando el papel enviando el pulso al cajón para que se abra el el cajón de dinero bueno enviando el pulso a la impresora para que se abra el cajón de dinero conectado después una vez que ya tenemos nuestro ticket digamos ya sería cuestión de invocar a imprimir en y pasarle el nombre de la impresora recuerda el nombre de la impresora debe es bueno debe contener sólo letras y guiones bajos no le pongas espacios no le pongas eñes etcétera ponle un nombre simple y por ejemplo aquí la mía se llama pt 210 y funciona perfectamente ya está compartida y está conectada físicamente aquí entonces simplemente se invoca a imprimir en y bueno esto te va a devolver una promesa la respuesta si la respuesta es true entonces es que fue todo correcto en caso de que no la propia respuesta va a traer el error entonces yo ejecuto esto y ya se imprimió ahora fíjate que primero se imprime y luego listas las impresoras esto es porque así funciona lo asíncrono recordemos que con nos por ejemplo esta promesa no sé en qué momento se va a resolver todos modos el código lo que hace no es que ejecuta esto y luego ejecuta todo esto ya ver en qué momento se ejecuta esto esto es cuando se resuelva la promesa igual tú puedes usar así en que wait y todo eso yo lo pongo así por simplicidad entonces y así de simple y así es como se imprime obviamente incluso tú podrías por ejemplo invocar dos veces a conector punto imprimir en dos veces para imprimir dos copias digamos del ticket y ya todo lo que se puede hacer programando ahora una vez que tú ya ya veas que ya funciona y todo eso de hecho por ejemplo lo que yo recomiendo es que siempre siempre tú descargues el plugin compartas tu impresora vengas acá y pruebes pruebes con esto y si te funciona aquí te va a funcionar en cualquier otro lado una vez que tú ya sepas como bueno ya ves que ya te funcionó aquí ya puedes invocar a esto desde cualquier lugar pasándole datos etcétera ya ya funciona así correctamente ya luego puedes venir por ejemplo aquí por ver los ejemplos el hola mundo el de demostrar los acentos etcétera no e incluso puedes ver el código fuente de la página y aquí estarás viendo cómo se está haciendo todo esto o las operaciones a las que se está invocando básicamente y entonces sólo es cuestión de que hagas eso ahora qué pasa si por ejemplo el plugin no se está ejecutando a ver plugin lo voy a detener recordemos que no crea ventanas ni nada también recuerda desactivar tu antivirus si yo imprimo me va a decir faits failed ya que está diciendo que la conexión fue rechazada etcétera pues porque obviamente no está no está corriendo el plugin no otra cosa que pasa vamos a ver qué pasa si no está no has compartido la impresora o el nombre no es válido por ejemplo no existe entonces aquí te está diciendo error en el servidor es el nombre de red no puede ser encontrado bueno no existe la impresora prácticamente simplemente no existe qué pasa si por ejemplo no uso espacios lo mismo no puede ser encontrado igual si no compartes tu impresora te va a dar un error similar entonces sólo es cuestión de que que tú lo arregles de que tú veas cómo funciona todo eso y así de simple es como puedes realizar la impresión ya te repito esto puede venir de una base de datos puede venir cuando el usuario haga clic en cierto lugar solamente importa esto o incluso copia y pégalo en tu proyecto y con eso tienes entonces te voy a dejar el enlace este en la presentación te voy a dejar de los ejemplos la demostración y recuerda hay abridos veces este bueno y recuerda si tú vas a hacerlo del lado del cliente usa el conector de javascript del lado del cliente y si no úsalo del lado del servidor es exactamente el mismo código ya nada más por ejemplo aquí se importa así con require y en el navegador pues se importa con una etiqueta script o ya dependiendo de lo que tú uses estamos te voy a dejar estos dos voy a dejar este te voy a dejar este aquí puedes ver todos los conectores que existen y con eso funciona